Entierran a Jimena en Valverde. Acuden centenares de personas de Juárez y de todo el valle, y Marisol cree que habrían sido miles de no haberse ido tantos al otro lado del río. Algunos tienen miedo de ser vistos y fotografiados y de convertirse en el próximo cadáver. Hay un gran número de militares por si se desata una protesta violenta y para fotografiar a los asistentes. Son ellos los que deberían estar aquí, dice Marisol entre dientes cuando trasladan el ataúd desde la panadería hasta el cementerio. La mataron ellos. Eso no lo sabes, responde Keller. Lo sé. Los testigos que había en el restaurante aseguraron que cuatro hombres se aproximaron a Jimena cuando se dirigía al coche, de modo que habían estudiado sus hábitos y sabían que desayunaba cada mañana en el mismo lugar. Una mujer que tuvo que agacharse dentro de su vehículo oyó a uno de los hombres decir a Jimena. ¿Te crees muy lista? Jimena opuso resistencia y los atacó con las llaves del coche. Pues claro, dijo Marisol cuando se enteró. Pues claro que opuso resistencia. Una mujer con unas llaves de coche contra cuatro hombres armados. Su cara había quedado tan maltrecha que tuvieron que velar el cuerpo con el ataúd cerrado. La mató el ejército porque no se callaba. Sentencia Marisol. Ella tampoco lo hará. Jimena Abarca era amiga mía, dicen el oficio funerario. Y de todos los habitantes de este valle. Todos los que acudían a ella en busca de ayuda la obtenían. Todos los que buscaban bondad la recibían. Todos los que buscaban apoyo lo encontraban. Vivió con dignidad, valentía y metas. Y ellos... Para espanto de Keller, Marisol señala a los soldados. La mataron por eso. Hace una pausa y los mira fijamente a todos, incluido el coronel Alvarado, que palidece de furia. Jimena murió igual que vivió, continúa Marisol, luchando. Ojalá podamos decir eso mismo de todos nosotros. Espero que lo digan de mí. Adiós, Jimena. Te quiero. Siempre te querré. Que Dios te acoge en sus brazos de mujer. Ahora el sacerdote también parece enfadado. Marisol está consiguiendo enfurecer a todo el mundo. Piensa Keller. Esa noche discuten sobre ello. Keller se queda con ella en Valverde. E intenta convencerla de que se vaya. La ciudad es un armazón, le dice. La mitad de las casas están tapeadas con tablones de madera y solo hay una tiendita abierta. Y muy de vez en cuando. No hay gobierno municipal. El alcalde y los concejales han huido y nadie acepta el puesto. La policía también ha escapado. Y Keller lo entiende. No es solo Valverde. Todas las poblaciones pequeñas de la frontera se hallan en la misma situación. Esto no es seguro para ti, dice Keller. Sobre todo ahora que te has convertido a ti misma en objetivo. Mi clínica está aquí y son ellos quienes me han convertido en objetivo. Corrige Marisol. Se miran unos segundos y Keller añade. Ven a vivir conmigo. No pienso irme a El Paso, dice Marisol. No lo haré. Ese puñetero orgullo, Mari. De acuerdo. Vuelve a Ciudad de México. Puedes abrir una consulta. Aquí me necesitan. En Iztapalapa, si eso te hace sentir mejor. No se trata de mis sentimientos, Arturo. Son hechos. Soy la única médica del valle. Esta es mi casa. Aquí podrían matarte. Eso también es un hecho. No pienso escapar. De hecho, hace justo lo contrario. La tarde siguiente, Marisol celebra una reunión en la clínica. Asisten unas treinta personas del valle, en su mayoría mujeres, lo cual es lógico, ya que muchos hombres están muertos o en la cárcel o han cruzado el río. Es lo que pretende demostrar Marisol. Lo que no pueden o no quieren hacer los hombres, dice. Tienen que hacerlo las mujeres. El papel de la mujer siempre ha sido crear y preservar el hogar. Ahora nuestros hogares se ven más amenazados que nunca. El ejército y los narcos quieren echarnos de nuestras casas. Si no les plantamos cara a nosotras, nadie lo hará. La reunión se prolonga tres horas. Al finalizar, dos mujeres de Valverde se han ofrecido voluntarias para el ayuntamiento. Otras tres se convierten en alcaldesas y concejalas de otras ciudades fronterizas. Un estudiante de derecho de veintiocho años será la única policía de Praxedis y otra será la solitaria ocupante de la comisaría de Esperanza. Y Marisol es desde ahora la nueva alcaldesa de Valverde. Organiza una rueda de prensa. La médica hermosa no tiene problemas para despertar interés y mira directamente a las cámaras. Este es nuestro anuncio para los políticos, el ejército y los cárteles criminales. A vosotros, los matones que acabasteis con la vida de Jimena Abarca. A vosotros, los cobardes Zetas que asesinasteis a los miembros de la familia Córdoba mientras dormían en sus camas. He venido a deciros que no sirvió de nada. Estamos aquí. Estaremos aquí. Y seguiremos trabajando para los pobres del valle, que cada día se dejan el alma para alimentar a sus hijos. No os tenemos miedo, pero vosotros, si debéis tenerloslo a nosotras. Somos mujeres que luchamos por nuestras familias y nuestros hogares. Nada es más poderoso. La revolución de las mujeres, espoleada por el asesinato de Jimena Abarca, se ha adueñado del Valle de Juárez. Solo queda un puesto vacante. Valverde no tiene policía. Dos agentes fueron asesinados y los demás huyeron a Estados Unidos. Keller está con Marisol en su despacho de alcaldesa mientras pondera ese problema. Está furioso con ella. No solo no ha abandonado Valverde, sino que se ha situado directamente en el punto de mira. Keller se irá esa misma mañana, así que intenta convencerla de que al menos lleve arma. Te conseguiré una, dice. Una vereta pequeña. Te cabrá en el bolso. No sé utilizarla. Yo te enseñaré. Si llevo un arma de fuego, dice Marisol, les dará un pretexto para dispararme, ¿no? Keller está fraguando un argumento cuando alguien llama a la puerta. —¡Adelante! —exclama Marisol. Se abre la puerta y aparece una joven en el umbral. Es alta, probablemente de metro ochenta. Lleva una larga melena oscura. No está gorda en absoluto, pero tampoco delgada, y tiene caderas y huesos anchos. —¿Erica, verdad? —pregunta Marisol. —La joven asiente. —Erica Valles. —Trabajas para tu tío Tomás. Su tío es un agente inmobiliario del valle. No hay casas para vender, dice Erika mirando al suelo. —¿Qué puedo hacer por ti? —pregunta Marisol. Erika levanta la cabeza. —He venido a solicitar el puesto. —¿Qué puesto? —pregunta Marisol, el de jefe de policía. —Keller está consternado. Marisol sonríe. —¿Cuántos años tienes, Erika? —19. —¿Educación? —Fui un semestre al ITCJ, dice Erika, en referencia al centro de estudios superiores de la localidad. —¿Estudiaste algo relacionado con los cuerpos de seguridad? —pregunta. Erika sacude la cabeza. —Informática. Ahora es Keller quien sacude la cabeza. —Una niña de 19 años sin formación y un semestre o dos de informática en un centro de estudios superiores quiere ser el único agente de policía del municipio. Menuda tierra de locos. —¿Por qué quiere ser jefa de policía, Erika? —pregunta Marisol. —¿Es un trabajo? —dice. —Nadie más lo quiere. Creo que se me dará bien. —¿Por qué? —Porque soy dura. —responde Erika. —Me he peleado unas cuantas veces. Juega al fútbol con los chicos. —¿Eso es todo? —Erika vuelve a mirar al suelo. —Soy lista. Estoy convencida de ello, dice Marisol. Erika alza la cabeza. —¿Entonces el puesto es mío? —¿Tienes antecedentes penales? —No. —¿Drogas? —Fumé un poco de mota cuando era joven, dice Erika. —¿Cuando eras joven? —piensa Keller. Pero ella no. Apostilla a la chica. —Erika —dice Marisol. —¿Sabrás que hay gente que ha muerto desempeñando esta labor? —Lo sé. —¿Y quieres el puesto igualmente? —Erika se encoge de hombros. —Alguien tiene que hacerlo. —Y sabrás que no hay nadie más en el cuerpo —dice Marisol. —Al menos de momento serías tu propia jefa. —¿Suena bien? —dice con una sonrisa. —De acuerdo. Concluye Marisol. Te tomaré juramento. —Estás chiflada —piensa Keller, que lanza una mirada a Marisol que expresa exactamente esa idea. Ella lo observa con irritación y busca en la mesa el juramento de jefe de policía. —Una vez que han terminado, Erika pregunta. —¿Llevaré pistola? —Hay una... ¿Cómo se llama? Una AR-15. —responde Marisol. —¿Pero sabes usarla? —Todo el mundo sabe. —Dios mío. —piensa Keller. —Muy bien. —dice Marisol. —¿Cuándo puedes empezar? —¿Esta tarde? —pregunta Erika. —Tendría que hablarlo con mi madre. —Ha tenido que ir a contárselo a su madre —dice Keller cuando Erika se marcha. —Esto es una locura, Mari. —Todo es una locura, Art. —responde Marisol. —No investigará asesinatos ni detendrá a narcos. Serán multas de tráfico y patrullas rutinarias contra robos en viviendas. ¿Por qué no puede hacerlo? —Porque los narcos no quieren policía de ninguna clase por aquí —explica Keller. —Ni a ningún gobierno. —Pues aquí estamos —responde Marisol. Keller menea la cabeza. —Pero aceptaré esa pistola —añade. Semanas después empiezan a aparecer mensajes en el valle. De las paredes cuelgan sábanas blancas con los nombres de los próximos ejecutados pintados con spray. En los cables telefónicos hay pancartas que dicen «Tenéis cuarenta y ocho horas para iros». Unos panfletos amenazan con matar a la policía y a las autoridades municipales. El nombre de Marisol figura en la lista. El de Erika también. Aparecen asimismo los de las regidoras de Valverde y las agentes de policía de las otras poblaciones. Durante la Semana Santa se lanzan folletos desde la parte trasera de unas furgonetas advirtiendo a la población de Porvenir y Esperanza que disponen de unas horas para abandonar el lugar. El día de Viernes Santo alguien arroja una bomba incendiaria en la iglesia del Porvenir y se quema la vieja puerta de madera. Comienza el éxodo. La gente se marcha a Juárez o con familiares que viven más al sur o intenta cruzar la frontera. Keller exhorta a Marisol a que sea uno de ellos. Se presenta en su despacho tras conducir desde el Epic y le habla de las amenazas. «¿Cómo te has enterado de esto?» pregunta. «Yo me entero de todo». La hipérbole no lo es tanto. Keller recibe informes diarios de todas las fuentes de espionaje relevantes y no puede evitar indagar en lo que está sucediendo en el valle. «Pues si lo sabes todo», objeta Marisol. «Dime, ¿es el ejército o el cártel de Sinaloa? Si es que hay alguna diferencia». Keller lo sabe. El CDG y los Zetas están expandiéndose hacia el oeste por la autopista 2, pasando por Coahuila y después por Chihuahua. Hay indicios de que el proceso ya ha empezado y Adán Barrera no correrá ningún riesgo a este lado de la frontera. Ya está trasladando a sinaloenses a las tierras que ha dejado vacías la gente a la que obligó a marcharse. Adán Barrera no sólo está despoblando el valle de Juárez, lo está colonizando. Es una extraña repetición de la historia que trajo a tantas de esas familias al valle como colonos militares para combatir a los apaches. Pero esta vez los apaches son los Zetas. Estos y el CDG están haciendo algo similar en el norte de Tamaulipas, una zona rural, echando a sospechosos de sus tierras y sustituyéndolos por gente fiel. «Es Sinaloa», dice Keller a Marisol, pero el ejército no moverá un dedo para impedírselo. «Por decirlo de alguna manera, Mari, tienes que irte», insiste Keller. «Admiro lo que intentas hacer». «Lo admiro de la hostia, pero no es posible. Tú y media docena de mujeres no podéis enfrentaros al cártel de Sinaloa». «Porque los que supuestamente han de protegerme», responde, «son los mismos que van a matarme». «Sí, vale, de acuerdo». «No, de acuerdo no. Si cedemos a la intimidación». «No tenéis elección». «Siempre la tenemos», afirma Marisol. «Yo elijo quedarme». Keller se acerca a la ventana y contempla la ciudad devastada y medio desierta. En el parque hay unas cuantas mesas plegables debajo de una carpa que hace las veces de tienda de comestibles y la basura revolotea por las calles. ¿Por qué quiere luchar y morir por este páramo? «Mari», dice, «el lunes tengo que volver a Ciudad de México». «Te lo ruego. Ven conmigo, por favor». Erika elige ese momento para entrar. Lleva vaqueros y una sudadera con capucha, y el AR-15 colgado del hombro. «Erika», dice Marisol. «Arturo cree que deberíamos huir». «No sería ninguna vergüenza», dice Keller. «Nadie tendría peor opinión de vosotras». «Yo sí», replica Erika. Marisol dedica a Keller una sonrisa de suficiencia. «Esto no es una película de Hollywood», dice, «en la que los valientes se juntan, cantan con vallaya y final feliz. Esto es». Al ver la mirada de Marisol, se arrepiente al instante de sus palabras. «Se desobra que no es una película art. He visto cómo asesinaban a mi mejor amiga. La ciudad donde me críe está destruida, y la gente con la que crecí coge lo poco que tiene y echa a andar por la carretera como si fueran refugiados. Lo siento, ha sido una estupidez». La luz del sol, filtrada por el polvo, es hermosa, de un rojo dorado oscuro, cuando se dirigen a casa de Marisol al anochecer. Pasan por delante de la panadería Abarca, que está cerrada acá alicanto, y de la tiendita, también cerrada, ya que sus propietarios ahora viven en Favens, al otro lado de la frontera. Tres soldados, situados detrás de un puesto hecho con sacos de arena y alambre de espino, los observan. «Saben quién eres», dice Marisol a Keller, el importante gringo de la DEA. A Keller no le apasiona el hecho de ser conocido, pero es una concesión que está dispuesto a hacer si brinda a Marisol cierta protección cuando él está allí. Erika camina cinco pasos por detrás con el rifle en la mano. «Está entregada a Marisol. Entregada a su trabajo. Gracias, Erika, estamos bien», dice Marisol cuando llegan a su casa. Se besan en las mejillas y la chica, hecha a andar calle abajo. La casa de Marisol es un viejo edificio de ladrillo restaurado con un tejado rojo nuevo. Es pequeña pero cómoda, y sus gruesos muros la protegen del frío y del calor. En las ventanas ha instalado barrotes y pantallas antigranadas por insistencia de Keller. Marisol se quita la chaqueta blanca y queda a la vista la funda con la vereta nano. Luego sirve dos copas de vino y ofrece una a Keller. Se alegra de que lleve el arma. La compró para ella y la llevó al desierto para que aprendiera a utilizarla. Marisol tiene una puntería sorprendentemente buena. Ahora se desploma en la vieja butaca del pequeño salón, se quita los zapatos, apoya los pies en un escabel y dice «Madre mía, vaya día, viernes santo», dice Keller. «La había olvidado», responde ella. «No ha habido procesión». No había nadie disponible. «A Keller le duele». Las tradicionales representaciones que se hacían por Viernes Santo del Camino de Cristo hasta el Calvario han hallado réplica en las procesiones de refugiados que abandonan sus hogares por todo el valle. «¿Quieres ir a la iglesia esta noche?». Marisol menea la cabeza. «Estoy cansada. Y si quieres que te sea sincera, estoy perdiendo la fe». «No me lo creo». Si lo piensas es una respuesta curiosa. Dice «No dejes que te retenga, pero a mí lo que me apetece es otra copa de vino, una cena tranquila en casa y acostarme temprano». Y eso hacen. Keller encuentra un poco de pollo en la nevera y prepara para cenar arroz con pollo, que acompaña con una ensalada verde, mientras Marisol se da una larga ducha. Cenan viendo un programa de televisión estadounidense y se van a la cama. Marisol duerme toda la mañana del sábado y Keller le lleva café al dormitorio. Le gusta poco cargado y dulce. «Eres un ángel», dice cuando coge la taza. «Es la primera vez que me dicen eso». Marisol se toma su tiempo para arreglarse y Keller la acompaña a la oficina para aprovechar la relativa calma de la Semana Santa y ponerse al día con algunos documentos. Se ha llevado el ordenador portátil y repasa los informes clasificados. Un dossier de alto secreto redactado por analistas de la DEA y la CIA opina que el cártel de Sinaloa ha ganado la guerra por Juárez y que lo tiene casi todo bajo control. La línea ha sido prácticamente aniquilada y los aztecas, aunque siguen luchando, han visto diezmada su cúpula y están sumidos en el caos. Keller tiene sentimientos encontrados. Detesta que Barrera haya ganado, pero la victoria podría poner fin a la atroz violencia. A eso ha quedado reducido. Piensa con tristeza. A eso podemos aspirar ahora mismo. A una victoria de una banda de asesinos sobre otra. El memorándum adjunto al informe solicita sus comentarios y Keller escribe que, si bien el cártel de Juárez parece estar acabado en la ciudad, sus aliados Zetas podrían estar activándose en la frontera, a la altura de Chihuahua, y el cártel de Sinaloa adoptando medidas defensivas. Entonces lee una serie de correos electrónicos entre la DEA y la SEIDO que especulan sobre el paradero de Eddy Ruiz. ¿Está en San Pedro? ¿En Monterrey? ¿En Acapulco? Otro informe asegura que ha sido visto en Veracruz. Todos coinciden en que está huyendo de los Zetas y de Martín Tapia. Tapia ha vuelto al país y trata de reunir los vestigios de la organización de sus hermanos para crear algo denominado Cártel del Pacífico Sur. Casi todos los analistas coinciden en que no le está yendo especialmente bien. La mayor parte de los actores de Tapia se han alineado con Ruiz, quien en cualquier caso parece haber reclutado a los mejores asesinos. Y existen informes de que Martín, tal vez por la tristeza que le causó la muerte de su hermano, ha adoptado el culto a la Santa Muerte y cada vez pasa más tiempo con sus prácticas religiosas, lo cual no tiene contenta a su mujer. Se rumorea que Martín está en Cuernavaca y que Ivette vive en algún lugar de Sonora. Keller sigue leyendo informes. La CIA advierte que la presencia de los Zetas en Centroamérica es cada vez más fuerte, sobre todo en provincias del norte de Guatemala, como Petén y la ciudad de Cobán. El informe indica asimismo que los Zetas están buscando abiertamente más caibilíes, pero también reclutan a miembros de la banda MS-13 en los barrios de Chabolas del Salvador. Tiene lógica, piensa Keller. Los Zetas están combatiendo en cinco frentes y necesitan tropas. El Frente Zeta de Keller está empantanado. Saben que Rodríguez, Zeta 20, está en la zona de Veracruz, ya que afloró como el líder de un equipo Zeta que lanzó granadas incendiarias en la casa de un director de operaciones policiales. La estructura de madera fue pasto de las llamas. Para curarse en salud, Rodríguez y sus hombres esperaron fuera para tirotear a quien lograra escapar. Nadie lo hizo. El comandante de policía, su mujer y sus cuatro hijos perecieron en el incendio. Esa noche Keller y Marisol van a misa, aunque eso lo sea porque la gente de Valverde espera que su alcaldesa esté presente en los oficios del sábado de gloria. La iglesia está medio vacía, ya que muchos se han ido de la ciudad. Por tradición, la estatua de la Virgen María es vestida de luto y el obvio simbolismo no pasa desapercibido a nadie. El valle entero está en la cruz, piensa Keller. Marisol no toma la comunión y él tampoco. Mientras están sentados en el banco, nota la vibración del móvil en el bolsillo y sale de la iglesia. Es un técnico informático del EPIC. Han detectado tráfico telefónico entre Rodríguez y su primo en Veracruz y tienen una dirección. Keller llama a Orduña. Si se apresuran, pueden capturar a Z20. El plan era que Keller durmiera allí y pasara la Semana Santa con Marisol en Juárez, donde cenarían con Ana y el grupo. Luego iría a Ciudad de México y Marisol regresaría a Valverde para reunirse con los alcaldes y regidores del valle. Cuando sale de la iglesia, Keller le dice que tiene que marcharse y vuelven a casa a recoger sus cosas. «Vete a El Paso», le dice. «No puedo, tengo cosas que hacer», responde Marisol. «No pasa nada. Iré a una fiesta de Semana Santa en la ciudad con esa gente. Te quiero, Mari. Yo también te quiero, Arturo». Marisol y Ana abandonan la fiesta de Semana Santa en coches separados y vuelven a Valverde para la reunión de la mañana siguiente. La idea es que Ana duerma en casa de Marisol esa noche y regrese después de la reunión. Sigue a Marisol por la carretera 2. Ana escribirá un artículo sobre el encuentro a modo de crónica sobre la rebelión de las mujeres en Chihuahua. En el valle, en Juárez y en pequeñas poblaciones de todo el estado, las mujeres se están rebelando, ocupando cargos en el gobierno y la policía y exigiendo responsabilidades, transparencia y respuestas. Marisol está cansada y habría preferido quedarse en Juárez, pero la reunión es a las 8 de la mañana y además no le gusta dejar a Erika sola mucho tiempo. La joven ha hecho un buen trabajo, pero solo tiene 19 años. La fiesta fue divertida, buena comida y buena compañía, pero a Marisol le habría gustado que Arturo estuviese allí. Se alegra de que le caigan bien sus amigos y viceversa. De lo contrario, la relación habría resultado terriblemente incómoda. Hace una fría noche juarense y lleva un jersey grueso y bufanda. La pistola que le dio Arturo está dentro del bolso en el asiento del acompañante. Piensa en su relación con Keller. Le ama, eso lo sabe, más de lo que nunca amó a su marido, probablemente más de lo que haya amado nunca a nadie. Es un hombre maravilloso, inteligente, divertido, bondadoso, buen amante, pero los desafíos de la relación son formidables. Tiene que entender, bueno, de hecho lo entiende. Tiene que aceptar, piensa Marisol, que yo estoy tan entregada a mi trabajo como él, y si estoy amenazada, él también. En ese sentido Arturo es de la vieja escuela. Estar en peligro es cosa de hombres, no de mujeres. Y es mucho más estadounidense de lo que cree. Tiene esa creencia tan estadounidense de que todo problema tiene solución, mientras que un mexicano sabe que eso no es necesariamente cierto. Sintoniza una emisora de El Paso especializada en country western. Su pasión oculta. Joey Miranda Lambert. Dice entre risas. Pese a los cuatro balazos, Rodríguez resiste con ayuda de una máscara de oxígeno. Tumbado en la camilla, respira entrecortadamente mientras la ambulancia atraviesa Veracruz a toda velocidad en dirección al hospital. Keller piensa que sobrevivirá. Llegaron al piso franco de Rodríguez en Veracruz justo antes del amanecer e irrumpieron por sorpresa. En la redada lo atraparon y se incautaron de cinco coches blindados, equipos de radio y su famosa pistola, una M1911 recubierta de oro y con incrustaciones de diamantes que forman su apodo. Ahora uno de los matacetas, con la cara cubierta con un pasamontañas negro, mira a Keller y pregunta. ¿Este es uno de los pendejos que mató a la familia del teniente Córdoba? Keller asiente. El mataceta se vuelve hacia el enfermero que maneja la botella de oxígeno. Date la vuelta, amigo. ¿Qué? Que te des la vuelta, amigo. Repite. El técnico de emergencias duda, pero hace lo que le ordenan. El mataceta mira a Keller, que no media palabra, y le quita la máscara de oxígeno a Rodríguez. Z-20 empieza a convulsionar. Le entra el pánico y jadea. Quiero un sacerdote. Vete a la mierda, dice el mataceta, que le deposita una jota de picas encima del corazón. Marisol ve luces en el espejo retrovisor y no entiende por qué Ana quiere adelantarla de noche en una carretera de doble sentido. Al volver la cabeza, ve que se baja la ventanilla y asoma el cañón de un arma. Entonces el fogonazo la ciega y nota un impacto en el pecho. El coche se sale de la carretera. Un vehículo oficial sin identificar recoge a Keller delante del hospital en el que Rodríguez ingresa ya muerto, y lo lleva al aeródromo de la boticaría. Su presencia en Veracruz es un secreto, al igual que su participación en esta o cualquier otra misión. Embarca en un Liarjet 25 cortesía de Mérida y regresa a Ciudad de México. Orduña viaja a bordo. Tengo entendido que Rodríguez no lo consiguió. Murió por complicaciones de camino al hospital, dice Keller. Lo cual es cierto, imagina. Es un acuerdo tácito. Ninguno de los artífices de los asesinatos de la familia Córdoba llegará vivo a una comisaría o a un hospital. Rodríguez lo sabía, y por eso sacó su pistola dorada e intentó emprenderla a tiros. Así que ahora han asesinado a todos los Zetas que participaron en la masacre de la familia Córdoba. Misión cumplida, pero no del todo. Ahora tienen que encontrar a los hombres que la ordenaron. Keller se sienta y se sirve un whisky. Cuando despegan, Orduña le tiende la revista a Forbes. Esto te va a gustar. Keller lo mira inquisitivamente. Página 8, dice Orduña. Keller abre la revista y lo ve. Adán Barrera figura en el puesto 67 de la lista anual de las personas más poderosas del mundo. Forbes, dice, y tira la revista al suelo. No te preocupes, le atraparemos. Keller no lo tiene tan claro. Se sirve dos dedos de whisky con hielo y se relaja durante el vuelo. Cuando aterrizan, suena el teléfono. Keller, soy Pablo Mora. Parece nervioso. Puede que incluso esté llorando. Es Marisol. Marisol no sobrevivirá. Eso dicen los médicos a Keller. Ha recibido disparos en el estómago, el pecho y la pierna, y tiene dos costillas y el fémur rotos, además de una vértebra fisurada por el accidente que sufrió tras el ataque. Estuvieron a punto de perderla tres veces de camino al hospital, y dos más en la mesa de operaciones, donde tuvieron que extirparle parte del intestino delgado. Ahora el problema es la sepsis. Le dicen, la doctora Cisneros tiene mucha fiebre. Está muy débil y, francamente, señor, es improbable que salga del coma. Aunque lo haga, hay posibilidad de que padezca daños cerebrales. Keller fue directo a Juárez en un vuelo militar. Cuando llegó al hospital general de Juárez, Pablo Mora estaba en la sala de espera con Erika. La chica lloraba. No la protegí, no la protegí. Mora contó a Keller lo que sabía. Acababan de pasar un control militar dos kilómetros antes, cuando apareció un coche a toda velocidad, adelantó a Ana y se situó junto a Marisol. Ana recuerda que vio destellos desde la ventanilla del acompañante. El coche de Marisol se salió de la carretera y cayó en la cuneta. El vehículo atacante se detuvo y dio marcha atrás. Ana pisó el freno y se agachó sobre el asiento del acompañante. Los atacantes huyeron. Ana presentaba laceraciones en el brazo debido al roce con el volante. Consiguió meter a Marisol en su coche y puso rumbo a Juárez. Una ambulancia de la Cruz Roja las recogió en la autopista, donde los técnicos de emergencia se hicieron cargo de ella. Pero Marisol había perdido mucha sangre. Traen a un sacerdote para que le administre la extrema unción. Cuando se va, entra Keller. Marisol tiene la piel blanca, teñida de un tono verdoso y la cara sudada. Respira a través de un tubo y muchos otros que lleva conectados a los brazos bombean medicación contra el dolor y antibióticos. Una herida en la barriga, un enorme y obsceno agujero rojo, sigue abierta para impedir que la infección empeore. En la frente se aprecia la marca de aceite consagrado. Marisol sobrevive ese día y la noche siguiente. De madrugada se revuelve a parar el corazón, pero los médicos consiguen reanimarla y la llevan al quirófano para frenar la hemorragia interna. Se sorprenden al comprobar que sigue viva cuando sale el sol. Resiste todo el día, esa noche y el día siguiente. Se monta un puesto de vigilancia en el pequeño vestíbulo que hay delante de su habitación. Keller está ahí y Ana también. Pablo Mora va y viene. Óscar Herrera pasa horas allí y mujeres de todo Juárez y el valle mantienen la vigilia. Se sabe de pistoleros que han entrado en hospitales de Juárez para rematar a los heridos y no van a permitir que eso ocurra. Duña, desde luego que no. La primera noche aparecen dos agentes de las FES, vestidos de paisano, y se van turnando las veinticuatro horas del día. Nadie llegará hasta Marisol Cisneros. Sin embargo, Erika se niega a marcharse. La tercera mañana llega la noticia de que Cristina Antonia, una de las concejalas de Valverde, ha sido asesinada en su tienda delante de su hija de once años. Marisol sobrevive dos días más, pero la otra concejala, Patricia Ávila, es tiroteada delante de casa. Keller mantiene una conversación con Erika. Tienes que dejarlo. Te conseguiré un visado para ir a Estados Unidos. No me iré. Erika, ¿qué pensaría Marisol? Keller está a punto de responder que Marisol está en coma. Querría que vivieras. Te diría que te fueras. Erika es testaruda. No pienso huir. El coronel Alvarado llega para presentar sus respetos. El comandante del distrito militar del valle trae flores. Keller le impide entrar en la habitación. Estaba a menos de dos kilómetros de un control militar cuando sufrió el ataque. Dice Keller. ¿Qué insinúa? No insinúo nada. Responde Keller. Estoy afirmando que sus tropas dejaron pasar dos veces a un coche lleno de hombres armados. Y su gente permitió que murieran dos mujeres más en Valverde. Alvarado se pone pálido de ira. Conozco su reputación, señor Keller. Me alegro. Esto no ha terminado. Puede contar con ello. Dice Keller. Y ahora lárguese. El tercer día, Ana convence a Keller de que se vaya a casa y se dé una ducha. Se cambie de ropa y duerma un poco. Se percata de que dos soldados de las FES lo siguen todo el día y se trincheran delante de su edificio en el paso. Keller acaba de salir de la ducha cuando suena el teléfono. No cuelgue. Dice Ben el mínimo. ¿Qué quiere? Alguien desea hacerle saber que no fue su gente quien atacó a su amiga. Dice Ben. Dígale a ese alguien que lo mataré. Piénselo. Dice Tompkins. Ya tiene todo lo que quiere allí. ¿Por qué iba a ponerlo en peligro matando a unas cuantas mujeres? Tiene sentido. Piensa Keller. Barrera ya ha ganado en Juárez y prácticamente se ha apoderado del valle. Pero dice. Marisol Cisneros lo desafió en televisión. También desafió a los Zetas. Responde Tompkins. Nuestro amigo me ha pedido que le diga que no ha cambiado nada entre ustedes, pero que él no fue a por su mujer. Tompkins cuelga. A Barrera no le importa una mierda lo que yo crea que ocurrió. Reflexiona Keller. Pero siempre ha sido muy consciente de su imagen pública. El asesinato de las mujeres y el ataque a una celebridad como la médica hermosa sería mala publicidad. Por otro lado, los Zetas fueron al valle a dar una lección cuando mataron a la familia Córdoba. Su idea de publicidad es la intimidación y el terror. Por más que le gustaría sumar el ataque contra Marisol al historial de Barrera, la explicación de los Zetas tiene sentido. Está de nuevo en la habitación de hospital cuando Marisol abre los ojos. Arturo pregunta débilmente. Estoy muerta. No, dice él. Estás viva. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estás viva. La recuperación de Marisol es larga, dolorosa e incierta. La someten a otra operación para cerrar la herida del estómago y le practican una colostomía. Pasan semanas hasta que Keller la saca del hospital en silla de ruedas, pero aún así la mete en una ambulancia privada para recorrer el corto trayecto hasta El Paso, al otro lado del puente. No voy a ir a El Paso, dice ella. No puedo. La documentación ya ha llegado. Le ha conseguido un visado. Al principio hubo objeciones, hasta que Keller advirtió a Tim Taylor y a los poderes fácticos que o bien Cisneros obtenía el visado o bien el programa de asesinatos de las FES estaría en la CNN por la mañana. Con esto no estamos haciendo amigos, advirtió Taylor. Yo no quiero amigos. Emitieron un visado para Marisol. Todo eso está muy bien, dice ella ahora, pero nadie te pidió que solicitaras ninguna documentación. Voy a volver a Valverde. Marisol, quiero irme a casa, Arturo, insiste. Por favor, quiero irme a casa. Con renuencia indica al chofer que van a Valverde. El chofer se muestra igual de reacio. Ve el coche que llevamos detrás, pregunta Keller. Son marines de las FES. Ahora vaya a Valverde. Se instalan en casa de Marisol. Keller se convierte en su enfermero, cocinero, fisioterapeuta y guardaespaldas. Aunque frente a la casa hay soldados de las FES que se turnan para vigilar. Lo limpia todo. Le prepara la sencilla comida que los médicos le permiten ingerir y la ayuda a ir dejando paulatinamente los analgésicos. Tiene un dolor casi constante y los médicos han dicho que deberá gestionarlo, ya que no se recuperará plenamente. Pero poco a poco se levanta de la cama y aprende a caminar con muletas y después con bastón. El primer día que puede salir a su pequeño jardín y volver por sí sola le parece una victoria y está feliz. A Keller le irrita que los Zetas, a quienes buena parte de la prensa culpa del ataque, lo nieguen y lancen su propia campaña publicitaria. Organizan una fiesta del día de la infancia en un estadio de fútbol de la ciudad con grupos de música, payasos, castillos inflables y centenares de regalos caros. Del tejado cuelga una pancarta que reza. Los regalos no bastan. Los padres deben amar a sus hijos. El verdugo Ochoa y la compañía Z. Celebran una fiesta del día de la madre en Ciudad Victoria. Regalan neveras y lavadoras y cuelgan pancartas que dicen amamos y respetamos a las mujeres. Forti y el verdugo. Sus periodistas afines han empezado a escribir artículos en los que aseguran que la médica hermosa se vio envuelta en un accidente tras salir ebria de una fiesta y que sus lesiones han sido exageradas por la prensa amiga. Dos semanas después Marisol anuncia a Keller que está lista para volver al trabajo. ¿Qué? Pregunta. Al trabajo. En la clínica. En la clínica y en el despacho de la alcaldesa. Dice Marisol. Es una locura. Que sea lo que Dios quiera. Han estado a punto de matarte. Afirma Keller. Tiene suerte de seguir viva. Entonces no debo desperdiciar el regalo que me han hecho. ¿No te parece? Es una cuestión de ego. Pregunta Keller. O complejo de mártir. Mira quién fue a hablar. No eres Juana de Arco. Y tú no eres mi jefe. Responde ella. No consigue disuadirla. Esa noche ya en la cama le pregunta. Arturo, ¿puedes amarme estando así? ¿A qué te refieres? Entendería que no pudieras. Dice Marisol. Las cicatrices, la barriga, esa bolsa repugnante, la cojera. No soy la misma mujer de la que te enamoraste. Has sido maravilloso y fiel y ahora entendería que quisieras marcharte. Le acaricia la mejilla. —Eres preciosa. Ten la decencia de no mentirme. ¿Quieres la verdad? Por favor. No quiero vivir sin ti. Dos días después le pide que le ayude a ponerse sus mejores galas. Invierte más tiempo del habitual en el pelo y se maquilla impecablemente. El efecto es deslumbrante. Pese al bastón y la cojera está preciosa con el vestido negro corto, una prenda sexy y poderosa. Luego se dirige a la rueda de prensa. Ante todas las cámaras se baja la cremallera y levanta el brazo para mostrar sus secuelas. Las cicatrices irregulares y todavía rojas que tiene debajo del brazo y junto al pecho y la herida amoratada del estómago. —Quería enseñaros —dice—, mi cuerpo herido, mutilado y humillado porque no me avergüenzo de él, porque es el testimonio viviente de que soy una mujer completa y fuerte que, pese a sus heridas físicas y mentales, se mantiene en pie. Marisol vuelve a subirse el vestido y continúa. —Los que me hicisteis esto, los que asesinasteis a mis hermanas, sabéis que habéis perdido. Yo y otras mujeres valientes no permitiremos que su sacrificio sea en vano. Ya hay otras ocupando su lugar. Si me matáis, otras ocuparán el mío. Nunca nos derrotaréis. Entonces anuncia que vuelve a la oficina a trabajar y que todo el mundo sabe dónde encontrarla. Keller la observa alejarse cojeando por la calle polvorienta con Erika a su lado, pasando por delante de los edificios desvencijados de aquel pueblo fantasma. Tiene la sensación de que es lo más valeroso que ha presenciado en su vida. 2. ¿Qué queréis de nosotros? Callaos, no oímos a los mimos. Jacques Prébert. Los niños del paraíso. Ciudad Juárez, 31 de diciembre de 2009. Pablo responde con desgana a otro motivo 59. Es casi medianoche y este es en Villas de Salbarcar, un barrio de clase obrera muy unido que se haya embutido entre fábricas en la zona sudeste de la ciudad. Muchas casas están vacías, ya que numerosos trabajadores abandonaron el barrio con las maquiladoras. Hace frío y la calefacción del fronterizo de Pablo no vale una mierda, así que está temblando cuando enfila la calle Villa del Portal, una de las dos vías que desembocan en Salbarcar. Está cansado y quería tomarse la noche del sábado libre. Ayer fueron catorce cuerpos, más de los que podía absorber, y había ido de un lado a otro de la ciudad para informar de todos los que pudiera, aunque los asesinatos ya no son noticia. Noticia sería que no los hubiera. El escáner no especificaba si era un hombre o una mujer, ni cuántos, solo que se había cometido un crimen. Pablo se detiene en el número 3010 de Villa del Portal, esperando la no noticia de siempre. La calle está llena de gente. Algunos gritan, otros lloran y otros se abrazan buscando consuelo. Hay muchos periodistas y fotógrafos, e incluso camiones de televisión. Algo grave ha ocurrido en el 3010 de Villa del Portal. Llegan ambulancias y un coche lleno de federales, y la gente empieza a lanzarles improperios. ¡Han pasado cuarenta minutos! ¿Dónde estabais, cobardes, pendejos? Pablo sale y resbala con un charco de sangre que hay en la acera. Encuentra a Giorgio haciendo fotografías desde el exterior. ¿Qué ha pasado? Pregunta Pablo. Unos adolescentes de la zona estaban celebrando una fiesta de cumpleaños, aprovechando que la casa estaba vacía. Explica a Giorgio. Por lo visto aparecieron varios coches llenos de pistoleros. Entraron y empezaron a disparar. Algunos chavales se fueron corriendo a la casa de al lado, pero los sicarios los persiguieron hasta allí. La gente pidió ayuda, pero no vino nadie. Pablo recuerda que hay un hospital a dos minutos de distancia. Los pistoleros volvieron a sus coches y se fueron. Dice Giorgio. Luego han llegado los federales, claro. ¿Cuántos han muerto? Pregunta Pablo. Giorgio se encoge de hombros. Finalmente son quince. Cuatro adultos y once adolescentes. Hay otros quince heridos. En los dos días posteriores Pablo consigue más datos. Los niños estaban celebrando una fiesta con el conocimiento de sus padres y el permiso de los propietarios de la casa. Entonces llegaron los sicarios. Los supervivientes oyeron la orden de que los mataran a todos. La mayoría murieron en el salón y sus cuerpos quedaron amontonados. Otros saltaron por la ventana y huyeron a la casa de al lado, donde los encontraron los pistoleros. En quince minutos había terminado todo. La pregunta es quién lo hizo y por qué. Pablo encuentra a Ramón en un bar de Galeana. El teniente de los aztecas está sentado a una mesa claramente ebrio. Mira a Pablo con sus ojos enrojecidos y éste se sienta. ¿Qué quieres, mano? Villas de Salvarcar. Vete a la mierda. Todos vivimos allí, ¿no? Dice Pablo que deje el vaso encima de la mesa. ¿Qué coño ha pasado, Ramón? ¿Quién ha sido? Ramón sacude la cabeza. ¿Quieres morir, Pablo? Porque yo no. Bueno, sí, pero tengo hijos. ¿Gente nueva? ¿La línea? Ramón mira a su alrededor, se inclina hacia adelante y dice. Fue un error, mano. La información que tenían era equivocada. ¿Quién es? Ramón se da unos golpes en el pecho. Nosotros, los aztecas. Dios, ¿fuisteis? No, mano, iré al infierno, pero no por eso. Su cabeza se desploma, pero se recupera. Alza la mirada y añade. Fueron otros. Cumplían órdenes. Les dijeron que era una fiesta de AA. ¿De Alcohólicos Anónimos? No, AA, Aristos Asesinos, responde Ramón, la banda que trabaja para Barrera. Pensaban que esos chicos eran AA. Pues no lo eran. Ahora lo sé, dice Ramón. ¿Quién dio la orden? Ramón se encoge de hombros. ¿Y quién coño lo sabe? Ya no hay nadie al timón. Nadie sabe. Nada. Alguien que está por encima de ti te dice que mates a alguien y lo matas. No sabes por qué ni para quién. Entonces el tipo que está por encima de ti muere y ponen a otro. Fue Fuentes. ¿Esa nenaza? Pregunta Ramón. Se ha ido. Escapó. Ya no le interesa. Ni a mí tampoco, joder. A nadie le interesa esta mierda ya. Ramón se echa a llorar y dice. Será mejor que te vayas de aquí, mano. Esto no es seguro. Nos están matando a todos, tío. La línea, los aztecas, nos están liquidando a todos. ¿Quién? La gente nueva, dice Ramón. Son los recién llegados, ¿verdad? Pablo apura la bebida y se levanta. Pasa por casa algún día a tomar una cerveza y ver el fútbol, añade Ramón. Eso haremos. Pablo sale del bar. Al día siguiente Pablo se encuentra en la sección de local con Ana y Óscar, cuando el presidente ofrece una rueda de prensa desde Suiza para comentar la masacre de Villas de Salvarcar. La hipótesis más probable, comenta Calderón, es que los ataques estén relacionados con la rivalidad entre organizaciones dedicadas al narcotráfico y que los jóvenes estuvieran vinculados de algún modo a los cárteles. ¿Acaba de decir eso? Pregunta Ana. En efecto, responde Óscar. Vamos a publicarlo. Las declaraciones de Calderón enfurecen a Juárez y a miles de ciudadanos de todo el país. Llegan peticiones de dimisión desde todas las instancias, en especial de las familias de los asesinados. Óscar Herrera escribe un cáustico editorial en el que exige la renuncia del presidente. Este y los miembros de su gabinete van a visitar a las familias, se disculpan, ofrecen sus condolencias y anuncian una inyección de más de 260 millones de dólares en nuevos programas sociales para la ciudad. No sirve de mucho. A duras penas apacigua a los juarenses. El día después de la visita de Calderón, alguien cuelga una narcomanta en una de las principales vías de Juárez. Esto es para los ciudadanos. Deben saber que el gobierno federal protege a Adán Barrera, que es responsable de la masacre contra gente inocente. Adán Barrera cuenta con la protección del PAN desde que lo pusieron en libertad. El acuerdo sigue vigente a día de hoy. ¿Por qué asesinan a gente inocente? ¿Por qué nos enfrentan a nosotros cara a cara? ¿Cuál es su mentalidad? Invitamos al gobierno a que luche contra todos los cárteles. Al día siguiente se dan cita a centenares de personas en la base de Puente Libre para protestar por la violencia relacionada con las drogas. Villas de Salvarcar pasa a encarnar la oposición a la guerra del gobierno contra el narcotráfico. Un símbolo de confusión y futilidad. Es un momento crucial en dicha guerra. En breve llegará otro. La Tuna, Sinaloa, febrero de 2010 El CDG y los Zetas se han escindido. La guerra sigue. Volverán a mezclar la baraja de alianzas entre cárteles. Adán sabía que no duraría mucho, que a la postre los Zetas se rebelarían contra sus señores del CDG, pero no puede creerse que haya sucedido tan pronto y de manera tan espectacular. Baja a la cocina a preparar el desayuno. Se ha convertido en uno de sus pequeños placeres. Le gusta la soledad de primera hora de la mañana y la simplicidad que entraña el cocinar un huevo y calentar café él mismo. Es una buena hora, un momento tranquilo para pensar antes de una jornada de demandas incesantes. Adán calienta un poco de aceite de colza y casca un huevo en la sartén. Ha cogido unos kilos y tras última revisión médica le advirtieron que tenía el colesterol un poco alto, así que ha reducido a la mitad la ingesta matinal de huevos. Observando la comida crepitar, piensa en el gordo Contreras, el jefe putativo del CDG. El gordo cometió un grave error. Algunos de sus hombres secuestraron y mataron en Reynosa a un alto mando de los Zetas, que además era íntimo de Forti. Este montó en cólera y dio a gordo una semana para entregar a los autores. El gordo se hallaba en una situación delicada. Si entregaba a su propia gente, estaba acabado como jefe del CDG y se convertía en una zorra de Forti. Si no lo hacía, entraba en guerra con los Zetas. El gordo cuenta con unas fuerzas armadas propias, los escorpiones, pero no son rival para los Zetas. Adán coge una espátula y sirve el huevo en el plato. En lugar de sal, que Eva ya no le deja comer, vierte un poco de salsa de tabasco encima y se sienta. El gordo no entregó a los asesinos. A consecuencia de ello, Forti secuestró a dieciséis sicarios del CDG y los torturó hasta la muerte en un sótano. Adán hace una apuesta consigo mismo sobre quién le llamará primero. Sería inteligente por parte de los Zetas que se ofrecieron a retirarse de Juárez a cambio de su ayuda contra el CDG. Pero Ochoa y los Zetas han cometido estupideces últimamente. Han cambiado. Su cuadro original de exmiembros de las fuerzas especiales se ha visto diezmado por las detenciones y el arrepentimiento, y ahora tienen que reclutar a hombres con poca o ninguna experiencia y entrenarlos. Algunos de los que van por ahí llamándose a sí mismos Zetas no forman parte de la organización, y Zeta se ha convertido en una especie de nombre de marca, igual que Al-Qaeda. Adán se pregunta si Ochoa también está deteriorándose. La decisión de matar a la familia de ese marine después del funeral fue de tal estupidez que todo el mundo se quedó atónito. La ciudadanía reaccionó con predecible indignación, y las FES están cobrándose su venganza y machacando a los Zetas. Con la ayuda de los servicios de espionaje estadounidenses, por supuesto Keller habrá encontrado la manera de ingresar en el grupo de asesinos de élite. Es una evolución natural, la cabra tira al monte. Y ahora que las FES están persiguiendo implacablemente a los Zetas, Adán no es tan presuntuoso como para llamar su atención matando a Art Keller. No, que mate él por mí. Ya me encargaré de él más tarde. Pero es frustrante. La paciencia es una virtud, pero como la mayoría de las virtudes, es también una carga. Pero si Ochoa pensaba que iba a ganarse a la gente asesinando a la familia de un héroe mientras dormía, se equivocaba. Puede que intimide a los ciudadanos de a pie, pero no intimidará a Orduña y a sus hombres, que están más que dispuestos, a librar un combate a muerte. Y los Zetas siguen cometiendo actos que les granjean la enemistad de la población, principalmente secuestros y extorsiones. Ahora ganan tanto dinero gracias a esas actividades como con el narcotráfico, pero aunque la ciudadanía no hace demasiado caso de esto último, le molesta sobremanera que la retengan para cobrar un rescate. Todo esto me beneficia. Piensa Adán mientras deja los platos en el fregadero. Los Zetas nos hacen dar buena imagen, o al menos nos hacen parecer el menor de los males. Después de los asesinatos de los Córdoba, nadie se opone a que el gobierno convierta a los Zetas en su prioridad. Así que Ochoa y sus chicos están luchando contra mí en Juárez y Sinaloa, Eddie Ruiz en Monterrey, Veracruz y Acapulco, la familia en Michoacán, los marines en todas partes, y ahora el CDG en Tamaulipas. No obstante, los Zetas están expandiéndose, y eso es preocupante. La expansión más inquietante no está produciéndose en México, sino en Guatemala. Los Zetas llevan tres años asentándose en ese país. Se ganaron el favor de la familia Lorenzana, matando a su máximo rival, Juancho León, y a diez más en una emboscada durante una supuesta reunión de paz. En los últimos meses han librado exitosas batallas contra soldados de las fuerzas especiales guatemaltecas para defender aeródromos utilizados para traer cocaína, y a Adán le han llegado voces de que hay más de cuatrocientos Zetas en el país, concentrados en Ciudad de Guatemala y Petén, la provincia que linda con México, y que han anunciado en emisoras piratas de radio que están buscando exsoldados. Un significativo 70% de la cocaína que pasa por México entra por Guatemala. Todos los cárteles han utilizado Guatemala durante años. Ello se remonta al viejo trampolín mexicano de los años 80, ya que los vuelos que partían de Colombia necesitaban un lugar donde repostar antes de poner rumbo a Guadalajara. Con la actual guerra contra la droga, Guatemala ha cobrado aún más importancia como mercado y como lugar de transbordo. La cocaína que llega a Petén puede transportarse a México y después pasar al otro lado de la frontera. Ahora los Zetas están echando a los campesinos de sus tierras para poder utilizarlas como bases. El gobierno guatemalteco ha enviado mil tropas, a men de vehículos blindados, helicópteros y equipos de vigilancia, a Petén, que siempre ha sido territorio neutral, seguro y quiestente. Y ahora Ochoa, al intentar controlarlo, ha llamado la atención del gobierno, por no hablar de la DEA. Adán no se lo puede permitir. Sus importaciones de cocaína dependen del Salvador y Guatemala, y no puede ceder ante los Zetas. Adán sale de la cocina y recorre el amplio tramo de césped en dirección a una arboleda de fresnos que se alzan al final de la cuesta. La mañana es fresca y tranquila, y empieza a oírse el canto de los pájaros con la salida del sol. Ajeno a los sicarios que lo siguen a una discreta distancia, Adán se adentra en la arboleda. Allí todo está en calma, alejado de los conflictos y las luchas que habitan el resto de su vida. Eva está bien, pero no se ha quedado embarazada, lo cual parece ser la prioridad de la chica. Si el sexo con una hermosa mujer de veinte años puede considerarse una tarea, se ha convertido en eso, en una tarea. Eva corre de un lado a otro con un termómetro en la boca, consultando calendarios y relojes, invocándolo a actuar en el momento adecuado y proponiendo nuevas posturas, no por diversión, sino por la eficiencia de la física. Eva está frustrada y tiene miedo de que la deje, pese a que él le ha asegurado que no lo hará. Y es incansable. Adán lo entiende. La vida en una finca remota no es precisamente idónea para una vivaz chica de su edad. Adán comprende que se sienta como una prisionera a pesar de la piscina, del gimnasio, de los caballos, de la antena parabólica y de Netflix. A veces va de compras a Badriaguato y Culiacán, pero Adán sabe que le gustaría ir a las discotecas de Mazatlán y Cabo. Intenta satisfacerla, pero es difícil, y a ella no le agrada la planificación que exige una mera salida rápida de la finca. Echa de menos a sus amigas y las invita de cuando en cuando, pero cada visita constituye un peligro potencial para la seguridad, y con dos guerras en marcha y las fes causando estragos en el contingente narco, no pueden permitirse riesgos innecesarios. A modo de concesión, lo ha organizado todo para que pase unos días en Ciudad de México cada pocas semanas, y se marche esa misma mañana, pero Adán sabe que es un respiro temporal. El hecho es que está aburrida, no sabe qué hacer con su tiempo y se niega a crecer. Algunas mujeres permiten que las vicisitudes de esta vida las conviertan en personas duras y amargadas, pero Eva ha tomado la dirección opuesta. Es ingenua por voluntad propia, conscientemente ajena a todo, y casi desafiantemente infantil. Siempre está animada, es perpetua e irritantemente dicharachera. En la cama sigue siendo la novia virgen, entusiasta, enérgica y poco diestra. Lo más cruel de todo es que Eva ha fracasado en la única tarea que le había sido encomendada, engendrar un heredero. —Te ha dado un niño —dijo Magda durante una de sus reuniones en Badiraguato. Ella misma. —Muy graciosa. —En serio, ¿qué piensas hacer? ¿A qué te refieres? —A buscar una nueva esposa. Dejó que la idea calara un segundo y añadió. —Ah, vamos, tú no la quieres, no irás a decirme que la quieres. —Te he tomado cariño. —Y yo le tengo cariño a mi Golden Retriever —repuso Magda. —Eres una niña y cada día es más joven. Casi da miedo. —De verdad, no sé cómo anda de salud mental. —¿Tú? Esta vida es dura, pero una mujer. —Gracias por mencionarlo, no tenía ni idea. —¿Cómo reaccionaría Nacho si me divorciara de su hija? —se pregunta Adán. —¿Lo aceptaría o lo utilizaría como pretexto para disolver la alianza? —No, eso es demasiado directo para Nacho. Fingiría que lo acepta y luego utilizaría la base de poder que le di en Tijuana para actuar contra mí. Volvería con sus antiguos aliados de Juárez e instigaría una rebelión, aunque lo negaría en todo momento. A Adán se le pasa momentáneamente por la cabeza, que debería matarlo ahora mismo. Sería muy fácil culpar a los Zetas. Después, cuando Nacho estuviera bajo tierra y se guardara un duelo razonable, enviaría a Eva, con dinero suficiente, claro está, a vivir de la manera en que la tiene acostumbrada. Vuelve a la casa. Eva no se ha levantado todavía, y por alguna razón eso le molesta. Le gustaría despertarla con la excusa de que va a perder el vuelo, pero siendo propietarios de dos Learjet con sus respectivas tripulaciones no funcionaría. La observa mientras duerme. Magda tiene razón. Piensa. Es una niña. Como cualquier guerra civil, el conflicto entre el CDG y los Zetas ha sido extraordinariamente despiadado. Sólo se lo puede calificar de guerra. Mientras que las bandas de sicarios acostumbraban a moverse de manera encubierta, ahora circulan camiones con centenares de hombres armados por las carreteras del norte de Tamaulipas, mientras estallan enfrentamientos con ametralladoras y granadas en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, además de las pequeñas ciudades fronterizas situadas a lo largo de la frontera chica entre Matamoros y Laredo. La frontera chica es estratégicamente importante por tres motivos. Uno, porque se halla entre los dos bastiones del CDG y los Zetas, Matamoros y Nuevo Laredo, respectivamente. Dos, porque se encuentra en la lucrativa frontera del tráfico de drogas con Estados Unidos. La tercera razón no tiene nada que ver con la droga, sino con esa otra mercancía tan preciada en el siglo XXI. La energía. La frontera chica contiene la cuenca de Burgos, que es rica en gas natural. Pemex, la empresa nacional de energía de México, ha estado explorando y perforando la zona durante años, y ahora existen casi 130 plantas de gas natural bombeando, a falta de otras mil por explotar. Las compañías petroleras estadounidenses están ansiosas por invertir y empezar las perforaciones. Desde hace mucho tiempo, los cárteles quieren entrar en el negocio energético, y la frontera chica es el lugar perfecto para hacerlo. Por tanto, pequeñas poblaciones como Ciudad Mier, Camargo y Miguel Alemán se convierten en campos de batalla. Todo comenzó en Mier, cuando quince camionetas con el logo del CDG irrumpieron en la ciudad, descendieron los sicarios y acribillaron la comisaría de policía con sus ametralladoras. Luego entraron y se llevaron a seis agentes, que desaparecieron sin dejar rastro. El CDG levantó barricadas, acordonó la ciudad y empezó la ejecución de fieles a los Zetas, a los que obligó a alinearse contra una pared de la plaza. Los muertos fueron decapitados y sus cabezas, amontonadas en una esquina. Un joven, acusado de ser vigía de los Zetas, gritaba mientras le cortaban el brazo con una sierra y lo colgaban de un árbol. Los combates se prolongaron seis días. Los Zetas contraatacaron, y la pugna se convirtió en una batalla de francotirador contra francotirador en Mier, Camargo y Miguel Alemán. Afectos prácticos, el norte de Tamaulipas podría equipararse con Irak, Gaza o Líbano, cuando las facciones rivales se enfrentaban en las calles, quemaban tiendas y casas y echaban a la gente de sus hogares. Levantaron barricadas. Las ciudades se convirtieron en lugares fantasma. Ochoa no llama. Gordo Contreras, sí. Me debes cien dólares. Dice Adán a Magda. Yo habría jurado que llamaba Ochoa. Es demasiado arrogante. Sabes que el CDG perderá, dice Magda, y no te importa. Les prestarás ayuda suficiente para seguir adelante hasta que ambos bandos se sangren. Entonces te apoderarás de Tamaulipas, Matamoros, Reynosa, Laredo, de todo. Adán se encoge de hombros. Como de costumbre, los ha leído a él y a la situación perfectamente. ¿Has pensado un precio? Pregunta Magda. Gordo cree que te contentarás con tener un aliado contra Ochoa, pero podríamos conseguir algo más. Podríamos utilizar gratuitamente sus puertos. Sería una ruta más fácil al mercado europeo. ¿Todavía sigues con eso? Y tú también deberías. Responde, ella. Tiene todo el sentido del mundo. Medita Magda. Un kilo de cocaína cuesta unos 24.000 dólares en Estados Unidos, y más del doble en Europa. Aún repartiendo dinero entre los socios europeos y pagando los sobornos habituales, el margen de beneficios es demasiado bueno para ignorarlo. Si Adán no quiere participar, ella lo hará de todos modos, aunque su paraguas protector sería de utilidad. Me estás hablando de la Andrangueta, dice Adán, en referencia a la mafia italiana que domina el tráfico de drogas en buena parte de Europa. Están con el CDG. ¿Por qué no lo hemos intentado? Responde Magda. Si fuera allí estoy convencida de que podría convencerlos de que trabajarán con nosotros. No por su indudable atractivo sexual, sino porque para la Andrangueta es una ventaja el contar con más de una fuente de suministro. Y el mercado europeo, en especial el de cocaína, está creciendo con rapidez. Gran parte de la heroína sigue llegando de Afganistán y Pakistán a través de Turquía, y la marihuana del norte de África vía Marruecos, pero el monopolio de la cocaína que ostenta el CDG podría verse desbaratado. Si puede comprar a 5.500 dólares y vender a 55.000, basta con hacer cálculos. Además, le gustaría volver a ver Europa a través de sus ojos, y no como una ingenua embelesada bajo la tutela de Jorge. Además de hacer negocios, podría visitar algunos museos y galerías, y quizás ir de compras. De hecho, no le vendrían mal unas vacaciones. Ahora entiende por fin las disciplinadas y ajetreadas jornadas de Adán en Puente Grande, los mil y un detalles que conlleva el regentar una empresa multimillonaria. Es la reina amante, desde luego. Pero si no te interesa lo haré yo sola, tú quítame del medio al CDG. Por cierto, ¿ya le has dado la patada a tu reina? —Se agradable. Lo estoy siendo —dice Magda. Todavía no —dice en que la postura del perrito. —Por el amor de Dios, Magda. No recuerdo esa actitud puritana en Puente Grande. Le espeta Magda. Vamos a echar un polvo. A cambio te daré tus cien dólares. En su propia casa. Hay otras camas y te pones remilgado. Responde Magda. Si ibas a ir de maridito casero, mejor déjalo. Adán la agarra. Esa noche, Gordo acepta que Adán utilice gratuitamente sus puertos de Matamoros y Reynosa y que participe de su red de narcotráfico en Europa. Adán accede a algo que pensaba hacer de todos modos —seguir luchando contra los Zetas. Eva entra en el piso de bosques de las Lomas y se deja caer en la cama. Miguel, su guardaespaldas, le lleva la bolsa. —¿Dónde pongo esto? —En la cama —dice Eva. Y tú con ella. Miguel sonríe, deposita la bolsa a los pies de la cama y se tumba encima de Eva, que baja la bragueta de sus vaqueros ajustados. —Esto es lo que quiero ahora mismo. Date prisa. Creí que el vuelo no se acabaría nunca. Eva se la pone dura con la mano, aunque no hace falta demasiado. Utiliza la otra para desabrocharse los vaqueros y se los quita. Ya está mojada y Miguel se desliza adentro con facilidad. —¡Qué bueno! —dice Eva. ¡Qué bueno! Miguel tiene veinticinco años y es fuerte, flexible y musculoso. Está impaciente por obtener placer, pero a ella le gusta. Quiere que la tome y cuando nota que está a punto de alcanzar el clímax y se dispone a sacarla, lo agarra de los hombros, lo retiene y dice —No pasa nada. Puedes correr de dentro. —¿Estás segura? Estoy tomando la pastilla. Luego se tumba a su lado y se echa a reír. —¿Qué? —pregunta Miguel. —¿Sabes qué le haría a mi marido esa polla tan bonita si supiera dónde acaba de estar? —No quiero ni pensarlo, pero se supone que eres tú quien debe contarle estas cosas. Dice Eva. —Eres su espía, ¿no? ¿Se lo contarás? —No. —Bien —dice ella. —¿Por qué me gusta esa polla tan bonita ahí donde está? Eva se la mete en la boca. —Puedes hacerlo otra vez, ¿verdad? —pregunta al incorporarse. —Si sigues haciendo eso... —Eva sigue haciendo eso. Necesita un bebé. Ciudad Juárez. Septiembre de 2010. Pablo se termina la torta y se limpia los restos de aguacate de los labios con el dorso de la mano. La torta, pollo, piña y aguacate en un bollo de pan era una de las cosas que más le gustaban de vivir en Juárez. Una de las pequeñas alegrías locales que hacen de una ciudad una ciudad. Ahora apenas saben a nada. Es comida barata para mantener el cuerpo en marcha. Lo necesita. Está cansado. Exhausto en realidad. Si alguien preguntara a Pablo cómo se encuentra, cosa que nadie hace, diría que está física, mental y emocionalmente agotado. Y puede que moralmente también, si es que existe el agotamiento moral, llegue a la conclusión de que sí existe. Uno empieza siendo idealista, moralmente fuerte, si se quiere. Pero entonces la roca de tu fortaleza moral se va desgastando poco a poco, hasta que ya no puedes más y haces cosas que nunca pensaste que harías. O no haces cosas que siempre pensaste que harías. O algo así. Uno cree que puede haber un punto de inflexión, un momento decisivo. Pero no hay un solo momento o acontecimiento del que pueda estar seguro. No, no es tan dramático. Es el aburrido y monótono proceso de erosión. Tal vez fue el día en que fueron asesinadas veinticinco personas en una sola tarde y alguien colocó una de esas tediosas narcomantas junto a los cadáveres. Adán Barrera, estás matando a nuestros hijos. Ahora mataremos a vuestras familias. Tal vez fue la siguiente matanza en una fiesta de cumpleaños. Catorce personas acribilladas con ametralladoras. O los dos cuerpos decapitados de los pistoleros descubiertos al día siguiente. O tal vez sea la predecible monotonía de todo ello. El hecho de que lo raro se haya convertido en la enarma. Como los juarenses esquivando cadáveres de camino al trabajo, sin inmutarse. Las incesantes llamadas por radio han dado un giro aún más perverso, ya que los cárteles han empezado a reproducir narcocorridos en la frecuencia de la policía para celebrar el asesinato de un agente rival. Así que ahora uno sabe qué bando ha cometido el crimen en función del himno que suene. En esa extraña normalidad, los cárteles comenzaron a hacer sonar las canciones antes de los asesinatos, para sembrar el terror entre las posibles víctimas. Tal vez fueron los rituales que ahora formaban parte de la cobertura informativa de los crímenes. Los periodistas eran los primeros en llegar, pero si los narcos estaban esperando por la zona a que la víctima muriera, debían hacer tiempo. Si la víctima estaba muerta, los narcos daban luz verde para que publicaran la noticia e hicieran fotos o les prohibían que lo hicieran. A veces los asesinos dejaban una nota encima del cadáver, indicando a los periodistas que podían y no podían escribir. Los siguientes en llegar a la escena eran los directores de las funerarias con la intención de hacer negocio, vestidos de negro, igual que cuervos carroñeros en una carretera. Después cabía la posibilidad de que llegara la policía, dependiendo de la identidad de la víctima, y más tarde los servicios médicos, que se lo acudían cuando sabían que las fuerzas del orden ya estaban allí. En más de una ocasión Pablo había esperado con los técnicos de emergencias, mientras los asesinos lo retenían a punta de pistola, hasta que la víctima se desangraba. Entonces los narcos los despedían diciendo, id a recogerlo. Otras veces los narcos captaban la frecuencia de los servicios de emergencias y ordenaban a los médicos que no acudieran a ayudar a determinadas víctimas. Tal vez fue el triste hecho de que ya no era capaz de sentir nada cuando veía a la esposa, a la madre, a la hermana o al hijo gritar y llorar, o de que ya no sentía conmoción o tan siquiera repugnancia al contemplar los cuerpos destrozados, desmembrados o decapitados. Cabezas y extremidades esparcidas por esta ciudad como despojos. Perros en las colonias más decrépitas, huyendo con los carrillos llenos de sangre y mirada de culpabilidad. Seis cuerpos, cuatro cuerpos, diez cuerpos. El ejército detuvo a cuatro miembros de la línea, que confesaron un total de 211 asesinatos. La nueva policía, cuidadosamente evaluada e interrogada, llegó a Juárez con gran ostentación. Un agente fue tiroteada en un autobús cuando se disponía a empezar su primera jornada laboral. Al día siguiente, murieron once personas más. Ocho al día siguiente. Al parecer, todo iba tan bien en Chihuahua que el fiscal general fue ascendido y se convirtió en el nuevo zar federal antidroga de México. Erosión, piensa Pablo. Erosión de la moralidad, erosión del alma. Lo cual plantea la pregunta por qué. No en un sentido existencial y grandilocuente. Pablo es consciente de que nunca obtendrá respuesta a tales preguntas, sino como una cuestión práctica. Al fin y al cabo, se supone que la guerra ha terminado. Eso les han dicho los políticos. Sus operaciones han sido tan fructíferas que han retirado al ejército de la ciudad y la han dejado en manos de la nueva policía. Entonces, si la guerra ha terminado, ¿por qué continúan los asesinatos? Aun cuando se recurre a la explicación más realista sobre por qué ha terminado la contienda, esto es, que el cártel de Sinaloa ha ganado y ahora controla la plaza de Juárez, ¿por qué no cesan las matanzas? ¿Por qué no pasa un solo día sin que se cometan asesinatos? ¿Y por qué la mayoría de las víctimas son los pequeños, los pobres, los traficantes callejeros, los vagabundos? La madera la deriva. Pablo conoce la respuesta, pero la detesta. No tiene nada que ver con el tráfico de drogas en la frontera, sino con el mercado interno. Ya no vale conculpar al mercado estadounidense. La venta de drogas en Juárez es nimia si la comparamos con el volumen que cruza la frontera, pero aún así es cuantiosa. Gran parte de los asesinatos que se meten ahora tienen como propósito controlar el mercado nacional, sobre todo el de heroína y cocaína. No es que Barrera quiera o necesite el dinero, para él es calderilla. Es que no puede permitir que se lo queden los vestigios del cártel de Juárez. Si se les permite seguir dominando la venta de droga en el centro, la cima y las otras colonias, el dinero podría ser una fuente de poder que a su vez podría alimentar un retorno. Barrera no lo permitirá. Cuando te tiene el pie en el cuello, no lo levanta. De modo que los asesinatos son una operación de limpieza. Y el pequeño, el puchador que se dedica al menudeo en la calle, se ve atrapado entre los aztecas y sinaloa. Si vende para uno, el otro lo mata. Los picaderos, los diminutos puestos de venta, se ven en la misma tesitura. Incluso los adictos están atrapados. Si compran a un sinaloense, los juarenses los matan. Si le compran a un juarense, los de gente nueva los aniquilan. Los chavales que ejercen de vigías en las esquinas, los borrachos y los sin hogar, los mendigos y los músicos callejeros son asesinados y ayudan al otro bando. ¿Y la poli? Les importa una mierda. Piensa Pablo. ¿Desde cuándo se preocupa alguien por esos pobres desgraciados? No, la poli, los políticos y los empresarios casi lo ven como una oportunidad para limpiar las calles de indeseables y achacarlo a las guerras entre cárteles. A los medios tradicionales les encanta. Trazan precisas líneas de batalla con zonas coloreadas e indican qué plaza o colonia controla cada cártel. Así es más sencillo, claro, bonito y fácil de entender. Uno incluso puede animar a un bando u otro, pero todo es mentira, al menos en Juárez. Lo cierto es que ya no existen líneas claras. Cuando Barrera, los federales y el ejército destruyeron a la línea y los aztecas también acabaron con el control sobre centenares de cartelitos, las pequeñas bandas callejeras de la ciudad, unas bandas que lucharán para vender drogas y practicar extorsiones de poca monta, exigiendo la cuota a tenderos, conductores de autobús, y taxistas, o incluso a mujeres, niños y ancianos, por el derecho a caminar por la calle. La mitad de los asesinatos que se producen en la ciudad son obra de niños pobres que ni siquiera saben para qué cártel trabajan. Reciben una orden de un jefe situado a un nivel por encima y cumplen esa orden si quieren vivir. Ese jefe puede ser un juarense, un azteca, un sinaloense e incluso un zeta. Puede ser uno un día y al día siguiente otro. Los asesinatos no tienen por qué estar relacionados con la droga. El caos de violencia encubre muertes que pueden obedecer a una vieja reyerta, a los celos, a un triángulo amoroso, a una cuota impagada o a cualquier cosa. Así que salen y matan, y luego mueren y se vengan y el asesinato cobra vida propia. Y la triste verdad es que no hay generales en salas de mando clavando chinchetas de colores en un mapa al tiempo que dirigen una gran estrategia. El hecho es que los chacalosos, los grandes jefes han perdido el control. No podrían pararlo aunque quisieran y a Barrera le da igual. Él tiene sus puentes y la violencia está barriendo a las bandas locales de las calles. Así que a la mierda la ciudad. Él sería igual de feliz si no quedara nada excepto sus puñeteros puentes. No le importaría que la ciudad muriera, cosa que ha ocurrido ya. Esto es un caos y lo pagan los mismos de siempre, los que menos pueden permitírselo, los pobres, los desválidos, los que no pueden encerrarse en comunidades de acceso restringido o viajar a El Paso. Nadie lleva las riendas. El asesinato provoca más asesinatos porque nadie sabe hacer otra cosa. Esa es la verdad que a Pablo le gustaría contar, que le gustaría gritar al país, a Estados Unidos, al mundo. Pero no puede, no se lo permiten. Ayer por la mañana el hombre que le trajo el sobre traía también una orden. El ataque a la médica hermosa, le dijo. Eso fue hace meses. Pablo estaba aterrorizado. Escribirás que los Zetas están detrás. Eso no lo sé, dijo Pablo, que notaba el temblor en su voz. Sí, lo sabes, repuso el hombre. Te lo acabo de decir. Pablo sabe por qué les interesa. El reportaje fotográfico de Giorgio sobre las heridas de Marisol causó un gran clamor en todo el país, tal vez incluso más que el propio ataque. Y ahora sabe quién le da el dinero. Los sinaloenses, la gente nueva. Pablo reunió todo el valor que tenía. Tiene pruebas. El dinero en tu cuenta bancaria, repuso el hombre. Es toda la prueba que necesitas. No me lo he gastado, dice Pablo. Lo devolveré. ¿Qué crees que es esto? le pregunta. ¿Las canicas? ¿Un juego de niños? Aceptaste el dinero y no lo puedes devolver. Por mí como si te lo metes por el culo. Me da igual si se lo metes por el culo a tu amiga. Lo hicieron los Zetas. Esa es la verdad. ¿Por qué quieres escribir la verdad, no? Sí. Empujó a Pablo contra la pared. Déjame preguntarte una cosa. ¿Tú quieres a tus amigos? ¿A tus compañeros de trabajo? Sí, claro que sí. Pues si los quieres, haz lo que tienes que hacer. El hombre lo soltó y se fue. Pablo se quedó allí temblando. Tenía la sensación de que las piernas iban a ceder. Se dirigió al bar más cercano y pidió un whisky y después otro. Le daba vueltas todo. ¿Qué voy a hacer? Se preguntaba. ¿Qué voy a hacer? Cuando Pablo presentó la noticia en la que afirmaba que había sabido por fuentes no identificadas que los Zetas eran responsables de los ataques contra las mujeres de Chihuahua, Óscar lo llamó a su despacho. ¿Fuentes no identificadas? Preguntó el búho. Pablo asintió. ¿Quiénes son? ¿Tus contactos aztecas? Sí. Óscar golpeó el suelo con el bastón. Necesitamos algo más. Sal a buscarlo. Ramón lo encontró esa noche tomando una cerveza en freds. El azteca se sentó a su lado en la barra. No tengo mucho tiempo, así que iré directo al grano. ¿Estás trabajando en un artículo sobre esos tiroteos en el valle? Puede. No te pongas tonto conmigo. Le espetó Ramón. He venido a decirte que si escribes algo, que sea que fueron esos gilipollas sinaloenses. A mí me han contado otra cosa. ¿Sí? ¿Qué te han contado? ¿Qué te han contado, mano? Que fueron los Zetas. ¿Quién te lo ha dicho? Pablo negó con la cabeza. Estás aceptando dinero de Sinaloa, dijo Ramón. De acuerdo, a nadie le importaba un carajo. Hasta ahora. Ahora nos importa y mucho. ¿Nos? ¿Ahora trabajas para los Zetas? Los Zetas se están adueñando de todo, respondió Ramón. Todos trabajamos para la empresa Zeta, tú incluido. Ramón lo agarró del hombro. Me envían ellos, mano. Me han enviado a decirte que escribas lo que ellos quieren. Si tengo que venir a verte otra vez no será para hablar. No me obligues a hacerlo, por favor. Ramón dejó unos billetes encima de la mesa y se fue. Pablo pensó que iba a mearse encima. Estaba atrapado entre el cártel de Sinaloa y los Zetas. Salía del bar y encontró a Ana y Giorgio en el Kentucky. Para ser un hombre que acababa de cosechar un triunfo profesional, Giorgio estaba inusualmente apagado. Con todo, ver las heridas de Marisol resultaba descorazonador. Una mujer tan hermosa, una persona tan buena, desfigurada y dolorida. Así que Pablo consideró que era un gesto de buen gusto que Giorgio no lo celebrara. Quizás albergaba cierta sensibilidad después de todo. Esta noche estás callado, dijo Ana a Pablo, solo cansado. ¿Eso es todo? Eso es todo. Tomaron unas copas y Giorgio se fue al paso a dormir con su actual novia, una socióloga estadounidense que estaba realizando su tesis doctoral sobre el fenómeno de la violencia en Ciudad Juárez. ¿Eso es lo que somos? Preguntó Ana. ¿Un fenómeno? Por lo visto sí. Respondió Giorgio. ¿Puedes utilizar fotos en una disertación? Soy una especie de informador sobre el terreno. Respondió Giorgio. Nos vemos mañana. Aquella noche Pablo no durmió. No parecía haber escapatoria a la trampa en la que se hallaba. Cuando entró en la oficina, Óscar le preguntó si había hecho progresos con el artículo. Pablo respondió con evasivas y cuando fue a buscar el coche encontró una nota en el asiento. ¿Dónde está nuestro artículo? No intentes jodernos, cabrón. Estoy menguando igual que mi ciudad. Piensa Pablo mientras arruga el envoltorío de la torta y lo tira al suelo del coche. El mercado, en su día próspero, está casi desierto porque los turistas ya no van. Los bares y clubes famosos cierran uno tras otro. Incluso el Mariscal, el Barrio Rojo, situado justo al lado del puente de Santa Fe, ha cerrado porque los hombres no se arriesgan a visitarlo, ni siquiera en busca de prostitutas. Ahora se obliga a salir del coche para ver otro cadáver. Un malandro más, otro resto de basura que ha barrido la limpieza. Giorgio suele llegar antes que él al escenario de los hechos, pero probablemente siga en la cama con la estadounidense. Entonces lo ve. Es Pablo quien se lo anuncia a Ana. Entra en la sala de local, la abraza con fuerza y se lo cuenta. Ella se pone a gritar, le fallan las rodillas y Pablo se ve obligado a sostenerla. Está a punto de decirle «es culpa mía, es culpa mía», «es culpa mía», si se lo hubiera dicho a lo mejor. Pero no lo hiciste, piensa Pablo, y sigue sin hacerlo. Porque eres un cobarde y porque estás avergonzado. Oscar escribe un editorial sobre el asesinato de Giorgio, el típico artículo del búho, lleno de indignación moral y tristeza, mezcladas con erudición. El funeral de Giorgio es un espectáculo de los horrores. Toda la comunidad es un espectáculo de la comunidad. MásICA. Más Gracias.